En vídeos anteriores hemos visto que podemos tener varios objetos y cada objeto tiene su programa. Teníamos un vídeo en el que había un gato y un perro. El gato tenía un programa parecido a este con un sombrero al presionar la bandera verde y el perro tenía también su propio programa con otro sombrero al presionar la bandera verde de forma que cuando presionábamos la bandera verde el programa del perro y el programa del gato comenzaban a ejecutarse a la vez y veíamos al perro subiendo a la vez que el gato se movía hacia la derecha. Vamos a ver ahora cómo un único objeto también puede tener varios programas. A veces a los programas en Scratch les denominamos scripts. Fijaos lo que estoy haciendo. Al objeto gato, el único que tiene mi programa ahora, le hemos colocado este programa o script y también este otro, dos veces la bandera verde. Al presionar la bandera verde se ejecutará esto, pero también al presionar la bandera verde a la vez, decimos concurrentemente, o a la vez, se ejecutará este otro programa o script. Trata de predecir qué es lo que va a hacer este programa. Pulsa el botón pausa si quieres del vídeo y vuelve. Bien, efectivamente, lo que hará este programa es, por un lado, inicializar la posición y la dirección del gato y ahora, en un bucle por siempre, ya sabemos lo que hace esto, infinitamente moverse diez pasos y si toca el borde rebotar. Ya habíamos visto este código. Pero a la vez que está haciendo esto, y por lo tanto está ahí siempre, ejecutando esta instrucción, luego esta, y el bucle hace que, por siempre, vuelva a ejecutar esta instrucción, y luego esta, a la vez, está ocurriendo que, desde que hemos pulsado la bandera verde, el gato, también por siempre, está tocando el sonido, el miau, maullando. Vamos a ver cómo se comporta este programa. Por siempre está dando vueltas aquí, y por siempre está dando vueltas aquí. Sí, realmente resulta un poco insoportable, así que vamos a pararlo. Si, además de este objeto, tuviéramos aquí otro objeto, como un perro, vamos a añadir, por ejemplo, de manera rápida, otro objeto, en este caso el dinosaurio, y vamos a ponerle también un programa. Por ejemplo, vamos a ponerle, aprovechando que tenemos este código del gato, vamos a ponerle el código de este script al dinosaurio. Esto lo vamos a hacer de esta forma. Pinchamos en este código, lo soltamos encima del dinosaurio, y ahora vemos que el dinosaurio va a tener también este código. El gato tiene el código de antes, sus dos scripts, y el dinosaurio tiene su script. Vamos a modificarlo para que, en lugar de ir de izquierda a derecha, como hace el código que le acabamos de copiar del gato, él vaya de abajo a arriba. Y vamos a hacer que empiece, por ejemplo, en esta posición. Esta posición la sustituimos aquí por esta otra, que era la del gato, y luego, pues que haga lo mismo. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora en este programa? Tenemos, por un lado, el gato que, a la vez que se está moviendo, de izquierda a derecha, infinitamente en este bucle, también está maullando infinitamente. Pero, además, el otro objeto tiene su propio script que le está haciendo infinitamente ir moviéndose de abajo a arriba y va a ir rebotando si toca el borde. Vamos a comprobarlo. Tres scripts ejecutándose a la vez. El del dinosaurio y los dos del gato. Para que no tengamos que estar escuchando al gato desde el principio maullar, vamos a modificar el programa de forma que ahora solamente comience a maullar cuando pulsemos la tecla de espacio. Evidentemente, ahora comienza a maullar metiéndose en este bucle infinito en el que en cada una de las vueltas del bucle maulla comienza a maullar desde el principio cuando presionamos la bandera verde. Luego vamos a modificar esto. Vamos a quitar el sombrero de al presionar la bandera verde y nos fijamos que aquí en la carpeta de eventos tenemos otros sombreros, es decir, otras instrucciones que podemos utilizar como primera de un conjunto de instrucciones. En particular aquí tenemos al presionar una tecla. Al presionar la tecla espacio o al presionar cualquier otra tecla vamos a hacer que entre en este bucle y ya, como es un bucle infinito, no salga y siga maullando. Ahora con esto lo que vamos a conseguir es que no va a comenzar a maullar desde el principio sino sólo a partir del momento en el que presionemos la tecla espacio o cualquier otra que podamos especificar aquí. Vamos a comprobar el funcionamiento. Ahora arrancamos el programa, el dinosaurio empezará a subir y bajar, el gato empezará a ir hacia la izquierda y a la derecha debido a este bucle pero esto no comenzará a ejecutarse. Este script solamente se ejecutará al presionar la tecla espacio y ya no dejará de hacerlo. Vamos a verlo. Vemos que ahora no maulla y ahora pulso la tecla espacio. a partir de este momento vamos a pararlo para podernos entender a partir de este momento continúa infinitamente maullando. Vamos a hacer una última modificación y es que únicamente maulle una vez cada vez que pulsemos la tecla espacio. Le he dado aquí sin querer. Para eso lo que tenemos que hacer es que la instrucción de maullar se ejecute pero solamente una vez no dentro de un bucle lo eliminamos cada vez que presionemos la tecla espacio. Luego ahora volvemos a tener dos scripts para el gato. Este que es el que hace que se mueva porque está en este bucle infinito y este otro que cada vez que presionamos la tecla espacio se ejecuta es decir maulla pero solamente una vez y termina. y si otra vez volvemos a presionar la tecla espacio vuelve a maullar. Vamos a comprobarlo. Pulso la tecla espacio solamente una vez. Vuelvo a pulsar la tecla espacio solamente una vez.